¿Qué tal? Soy Soraya Huitrón, reportera de Cancún Channel y Contrapunto de Noticias. Una más a la lista de Laura Fernández Piña. No es un secreto que la candidata a reelección por la alcaldía de Puerto Morelos de la Alianza por Quintana Roo al Frente sea ambiciosa, corrupta, que desvía fondos, que lleve una vida de lujos costeados con dinero del erario público entre una larga lista de irregularidades que cometió y sigue cometiendo para tener el poder y así cumplir todos sus caprichos personales. Pero en esta ocasión, la fichita, perdón, la candidata Fernández Piña recurrió a David Sánchez Reyes, dirigente de la Asociación Antorcha Campesina del municipio, para pedirle que convenciera a los habitantes de La Fe y Tierra Nueva para que votaran por ella. Sí, a los mismos que hace poco mandó desalojar, golpear y hasta machetear por los elementos de seguridad a su cargo, a quien, por cierto, manipula su antojo a base de amenazas y reprimendas. Pues Sánchez Reyes, quien se quejaba frenéticamente de Laura Fernández, de la noche a la mañana, comunicó abiertamente que él y su gente veían en la candidata a reelección la mejor opción para el joven municipio. ¿Lo cree usted posible? Pues la razón es muy sencilla. Es de sabios cambiar de opinión, sobre todo cuando están de por medio 2 millones 500 mil pesos. Así es, al representante honrado, transparente y con una moral intachable, le llegaron al precio. Y todo por 2 millones y medio de pesitos que traerían luz y esperanza a los habitantes de estas colonias irregulares. Y que con ese dinero podrían al fin mejorar sus viviendas. Claro, todo a cambio de su voto respectivo en favor de Laura Fernández. Ahora, las más de 200 familias que esperaban ansiosa su apoyo económico no saben dónde fue a parar el dinero que les toca y esperan que el líder del movimiento les dé una razón. Claro, si aparece. Ya que estas pobres personas tuvieron que olvidar las tremendas golpizas que mandó propinar a más de 30 antorchistas, incluyendo niños y una mujer embarazada. Gracias y hasta la próxima.